Una particularidad que incluye millones, ¿por qué? Porque subastaron camisetas de Lionel Messi que fueron utilizadas por el astro del fútbol en el Mundial de Qatar. La pregunta es, ¿dónde fue y por cuánto se subastaron estas camisetas, Pablo Tiburzi? Bueno, 7.800.000 dólares. ¿Nada más y nada menos? Sí, es una buena cifra. Podría haber sido también un poco más... A razón más o menos de un millón, un millón y algo, porque a ver, ¿cuántas camisetas fueron? Bueno, fueron varias de distintos partidos. Sí, ahí veo seis. Arabia Saudita, México, Australia, sí. Inclusive es de la final, pero son las que utilizó en el primer tiempo. Ah, la de la final es como la más... Fueron seis. Requerida. No fueron siete, no fueron de todos los partidos. Sí. Pero sí, son las más requeridas, son las que no cambia, ¿viste?, con los otros compañeros. Para, Pablo, a ver si entendí bien. Sí. ¿La camiseta que usó en la final también se subastó? También estaba allí, sí, frente a Francia, aunque te parezca mentira. No dieron precisiones de los compradores. Te iba a preguntar eso, ¿quién las compró? Bueno, vos sabés... Por favor. Vos sabés que hay cierta precaución con respecto a eso siempre. No se dan los nombres, ni siquiera se dan ninguna pista, ¿no? Lo que me pareció que no fue la cifra que esperaban, porque vos fijate que la de la final del 86 de Diego fue subastada en siete millones de libras, que son unos nueve millones de dólares. ¿Recordás más o menos en qué año fue eso? Eso fue en plena pandemia, así que fue hace dos o tres años. Y después también la de Michael Jordan, recordás que si bien salimos del fútbol, vamos al básquetbol, que llegó a los 10 millones. Bueno, bueno, todo esto irá a un hospital donde la Fundación Messi habitualmente, de enfermedades de niños complejas, lo hace el capitán argentino. Así que una parte irá allí, la otra seguramente a una entidad benéfica de la Argentina, que como siempre, por suerte Messi, guarda el pudor, lo esconde, no quiere hacerlo, por lo menos promocionar, para que el objetivo sea que tengan aquellas cuestiones medicinales que necesitan, sin publicidad, sin promoción. Pero siempre es un dinero importante. Gracias, Pablo.